Una falacia es un error en la argumentación que puede parecer válido, pero que en realidad no lo es. Estos errores pueden surgir por diversas razones, como usar premisas incorrectas, sacar conclusiones inválidas de esas premisas, o usar tácticas retóricas engañosas para persuadir a alguien de algo que no es verdadero. Existen muchos tipos de falacias, algunas de las más comunes incluyen. Falacia de hominem, atacar a la persona que sostiene el argumento en lugar de refutar el argumento mismo. Falacia de la pendiente resbaladiza, argumentar que si se permite que ocurra una cosa, entonces inevitablemente conducirá a una serie de eventos cada vez más graves. Falacia de la generalización apresurada, sacar una conclusión general sobre un grupo basándose en una muestra pequeña o no representativa. Falacia de falsa causa, concluir que una relación de causa y efecto existe entre dos eventos simplemente porque ocurren juntos. Falacia de la falacia, argumentar que un argumento es falso solo porque está basado en una falacia. Estos son solo algunos ejemplos, pero hay muchos más tipos de falacias. Reconocer y evitar las falacias es crucial para construir argumentos sólidos y llegar a conclusiones válidas. Ejemplos de diferentes tipos falacias. Falacia ad hominem. No deberíamos creer en las políticas de Juan porque es un mentiroso. No escuches lo que María dice sobre el tema, ella siempre está equivocada. Falacia de la pendiente resbaladiza. Si permitimos que las personas critiquen al gobierno, pronto estaremos en una anarquía total. Si legalizamos el matrimonio entre personas del mismo sexo, el próximo paso será legalizar la poligamia y el matrimonio con animales. Falacia de la generalización apresurada. He conocido tres estudiantes de medicina y todos son perezosos. Por lo tanto, todos los estudiantes de medicina son perezosos. El primer hombre que vi con barba era muy amable. Todos los hombres con barba deben ser amables. Falacia de falsa causa. Después de que Pedro comenzó a llevar amuletos de la suerte, ganó la lotería. Por lo tanto, los amuletos de la suerte realmente funcionan. Cada vez que canto en la ducha, llueve el día siguiente. Así que mi canto en la ducha debe causar la lluvia. Falacia de la falacia. La teoría de la evolución se basa en la falacia de la selección natural, por lo tanto, toda la teoría es falsa. Se ha demostrado que la idea de que el calentamiento global es causado por la actividad humana es una falacia, por lo que no necesitamos preocuparnos por ello. Estos son solo algunos ejemplos para ilustrar cómo funcionan diferentes falacias en la argumentación. Es importante reconocerlas para construir argumentos más sólidos y evitar el razonamiento defectuoso. por lo tanto, los amuletos de la selección natural, por lo tanto, los amuletos de los amuletos de los amuletos de los amuletos de los amuletos. Gracias. Gracias.